Acá corriendo a la 80K, llueve lindo, perdidos en algún lado de Marín, es que me persigue. Por ahora venimos bien, llevamos 11.3. Un poquito menos, unos 18K. Venimos bien, por ahora venimos bien. Está mojado, pero disfrutando, disfrutando de que va a ser un día largo, tomándolo kilómetro por kilómetro. Igual, ya me mojé completamente, así que la lluvia ya es solo por las ampollas lo único que puede a esta altura perjudicar. Lo demás, ya estamos adentro. Ahora si viene este repechito, dale repechito, vamos.